Dracarys 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 Y muchos más, así como servidores como para TeamSkid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos gente, una vez a mi canal y estamos aquí en un vídeo de Citadel. Que Citadel también es un juego tipo ART de supervivencia, que tampoco está tan mal este de Citadel. Pero aún no le pillo el truco, porque no juega mucho todavía, ¿vale? No juega mucho, pero bueno, no juega mucho, pero tengo ganas de traer contenido de Citadel cuando pueda. Os juro que os traeré directos de Citadel, que alguno tengo ya. Si queréis ver el juego, lo tenéis en la lista de reproducción de Citadel. Ahí encontraréis directitos de este juego, porque la verdad es un buen juego. Y bueno, os traigo información hoy, una buena información. Que para quien juegue Citadel, les va a gustar esto que voy a decir, porque la verdad es muy bueno. Así que gente, os voy a leer lo que ponen, ¿vale? Esto lo sacaron ayer. Y lo que dicen es lo siguiente. Bien, Citadel Forgeet Will promete un mundo nuevo y nuevas características en su actualización de invierno. O sea, se viene DLC de Citadel. Se viene un nuevo mapa, por lo que se ve. Ahora sí que se viene un nuevo mapa, a ver qué tal. Y bueno, vamos allá. Ha pasado un minuto desde que nos registremos en Citadel Forgeet with Fire. La última vez que echamos un vistazo a este sandbox de su provivencia, había lanzado su actualización Godskins Venganze. Desde entonces, el juego ha realizado algunas mejoras en la calidad de vida. Lanzó una segunda parte de Godskins Venganze, que agregó una nueva mazmorra, nuevos monstruos y misiones de nivel de maestría, entre otras actualizaciones. Y aplicó una serie de colecciones más pequeñas en el medio. Pues bien, sí, esto de Godskins pues estalló bastantes cosas, la verdad. Pero se vienen más. En este punto actual, los desarrolladores de Blue Isle Studios han compartido una hoja de ruta el pasado mes de septiembre, prometiendo un nuevo mundo, nuevas estructuras de nivel de maestría, la capacidad de almanacenar criaturas domesticadas y una nueva esencia. Algunas de esas características, particularmente el nuevo mundo y el almanacenamiento de criaturas, son parte de una actualización de nivel no aún lanzada. Bueno, que no está lanzada, no sé por qué poner esto así, pero no está lanzada todavía. Que promete además que cada roca, árbol y criatura en este mundo nuevo es completamente nuevo y con los jugadores ganaron. No tienes que empezar de nuevo cuando este mundo se abra. Lo que no se detalla es cuando llegará este nuevo mundo y su conjunto de características y se compartió la última palabra al respeto a fines de octubre. Sin embargo, cuando la haga, llegará con una actualización gratuita del juego y los desarrolladores dicen que los jugadores deben esperar, tirar todo lo que ellos saben sobre Ingus por la ventana del castillo. Pues bien gente, el DLC será gratuito, será gratuito, o sea, el mapa será gratuito, la actualización gratuita, o sea, no tienes que pagar nada. Y la verdad que está muy bien que lo hagan así, porque así más gente puede jugar al nuevo mundo sin tener que pagar nada. Nada más que el juego, que es súper barato. Cuando está la rebaja, sí que es súper barato, o sea, que cuando está la rebaja Citadel, si lo queréis pillar, pilladlo. Ahora, en los comentarios, si queréis ponerme si queréis que traiga este juego en el canal, en directos, algunos sueltos por ahí, pues traemos directitos de Citadel y otros juegos. Así que una gente, esto es el comunicado que ha dejado los de Blue Isles Studio, que son como los de Wildcard, pero estos son los Blue Isles. Pero no sé cuál podría ser mejor, la verdad, no tengo comparación. Yo creo que, bueno, yo no diré nada. La verdad que me gusta que saquen juegos así de guapos, la verdad, supervivencia a tope con criaturas mitológicas. O dinosaurios como los de Ark, la verdad es que mola un montón, aunque Ark ya se está yendo demasiado al futuro. Más que nada, vale el tech. Bueno gente, os dejo por aquí este vídeo, si os ha gustado, dejadme un me gusta, favorito, suscríbete para más gente y nos vemos mañana en otro vídeo. Que mañana se viene el anuncio de Ark, a ver qué traen. Bueno gente, nos vemos, hasta la próxima, chao chao gente. DRAKARIS 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 Whispers her name in the ears Whispers her name in the ears